El verano está relacionado con el helado y como todos los años, a fin de año vamos a visitar a la gente de Reggio Helados. Fíjate la nota que nos va a comentar todas las novedades que tiene para esta nueva temporada. Y acá estamos siempre, como todos los años, ansiosos esperando la temporada. Bien, estamos hablando de una firma marplatense y que está en todo el año, porque a ver, si bien ahora estamos dándolo a conocer y recordándolo para que la gente venga a tomar helados, ustedes están todo el año abiertos. Sí, 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 gracias a Dios. Tenemos 5 sucursales durante todo el año y son 7 las que se suman en total en el verano. Y ya hace 27 años que estamos en el año 90, arrancamos, así que llevamos unas cuantas temporadas. Bien, es decir que en este verano, 2017-2018, va a haber 7 sucursales de Reggio. Sí, sí, 7 sucursales como siempre y esperando a nuestra gente que nos sigue como todos los años. Claro, porque el que prueba en el lado de Reggio después quiere volver a Reggio. Ahora estamos justamente en la sucursal que da sobre la costa, sobre la calle Buenos Aires. ¿Cuáles son las otras? Recordemos dónde estamos ubicados. Sí, mirá, tenemos acá en Buenos Aires y Belgrano, en frente al casino. Y estamos en frente al Plaza Colón, en Colón y Buenos Aires. Estamos en Corrientes, entre Rivadavia y San Martín. Estamos en Santa Fe también, ahí en el centro, entre Rivadavia y Belgrano. Después tenemos en Peralta, Ramos y Guanani, allá en el 990, que es una buena zona que la sigue mucho la gente. Tenemos en la Independencia, ahí 11 de septiembre. Libertad y Pampa, es también una quiera tradicional de muchos años que lleva al Mar del Plata. Bien, lugar donde solemos ir para el postre de alguna cena. A ver, Carlos, dentro de los gustos, ya que ya introduciendo más en los helados, dentro de los gustos ustedes tienen el chocolate Reggio, que es un clásico y que la gente busca, como el dulce de leche Reggio. ¿Has agregado este año? Sí, sí, no hay muchas cosas para agregar, porque, o sea, como gustos hay mucho para agregar, pero los que más salen siempre son medio los mismos. Y este año hemos agregado el chocolate Kinder, que está teniendo muy buena salida. Bien. Y después también tenemos la crema Mar del Plata, que va con bombones de chocolate, relleno de dulce de leche, que va muy rica. Y, bueno, el tradicional dulce de leche Reggio, chocolate Reggio, el limón, que es muy, muy bueno acá en la firma. ¿Y eso usa la crema? Todos a la crema, sí. El limón y el agua. Bien, perfecto, bárbaro. ¿Tenés una promoción también para este verano 2018? Sí, tenemos una linda promoción para que nos sigan acompañando la gente, que ya hace bastante tiempo que la estamos teniendo esos precios, que tenemos 320 pesos los 2 kilos de helado, con una buena variedad de gustos. No es que tenga uno o dos gustos, sino que hay 10, 12 gustos para elegir. Bueno, eso es importante destacarlo. Tenés casi 10, 12 gustos para elegir dentro de la promoción. Exacto. Dentro de la promoción pueden elegir hasta 6, 7 gustos más o menos en los 2 kilos. Estaba pensando en las fiestas y por qué no en cualquier cena de verano, con amigos, con familiares, con vecinos, porque tiene un postre Reggio y veía unos que tenés en 220 pesos y te preguntaba qué cantidad de porciones tiene. Sí, tenemos el almendrado, que está en 220 pesos en las 11 porciones. Y después tenemos el tradicional casata, que es de chocolate, frutilla y vainilla, sale bañada con chocolate, decorada con dulce, leche y cerezas, que esta está un poquito más barata, que está en 210 pesos en las 11 porciones también. Bien, bueno, eso es para destacar. Tenga en cuenta a Reggio entonces para el postre de su cena. Digo, cena puede ser almuerzo, ¿por qué no? Porque la verdad, ojalá tengamos una buena temporada con mucho calor. ¿Cómo ves el 2018? Mirá, estamos esperando con grandes expectativas, como siempre. La calidad la tenemos, el precio también, la gente está. Tenemos que tratar de que el clima nos acompañe. Después, todo es más fácil. Bien. Helados artesanales Reggio, estamos con Carlos. Carlos, gracias por la confianza depositada en el canal. Es un gusto trabajar con ustedes y que tengan un muy buen año. Gracias, igualmente para ustedes y para toda nuestra gente que nos sigue nos viene siguiendo desde hace muchos años, nos acompaña. Tiene confianza en nosotros porque es un alimento que hay que tener confianza para consumirlo. Bien. Y bueno, muy agradecido, deseamos muy feliz año y que nos encuentre todos juntos el año que viene. Felicidades. Gracias igualmente para ustedes. El mejor sabor del helado tiene nombre Helados Reggio. Envíos a domicilio al 481-8841 o 475-9050.